Mira, 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 los peores amigos los tengo yo. Mira qué tipo de regalo, esto no me basta, pero yo los voy a vender. Andrea, mira, felicidades, quiero que sepas que tú eres una gran amiga para nosotros. Mira este, si él supiera que el de él tampoco me gustó, y el más pequeño para el colmo. Esto es una porquería de regalo, hasta lo voy a vender, todos. Andrea, Andrea. Ah, dime, era que estaba distraída, pero muchas gracias. ¿Te pasa algo? No, 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 está todo bien, está muy bonito por cierto. Pero es que te veo distraída, tú no estás feliz de tu cumpleaños. Claro que sí, claro que sí. Te veo que llevas muchísimos regalos. Sí, bastante, me han encantado todito. ¿De verdad, te han gustado? Sí, sí, sí. Yo espero que el mío también te guste porque lo hice con mucho amor. Pero está muy bonito, sí, desde que llegue lo voy a abrir. ¿Y para dónde tú vas con todos los regalos? Bueno, iré a donde mi hermano. Ah. Sí, y se los voy a mostrar todos porque yo sé que me van a encantar. Sí, sí, pues qué bueno que te hayan gustado. Espero que el mío también forme parte de eso. Gracias, gracias, de verdad. Cuídate, cuídate. Y también. Mira este. Andrea. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te estás? Gracias, ¿todo bien? Mira, aquí es tu regalo, espero y te guste. ¡Guau, qué bonito! Sí, ay, pero te han dado muchos regalos. Ay, sí, bastantes. Debes de estar muy feliz, ¿eh? Felicísima. Me han encantado todos. Y eso, que no lo he habido. Mira, el mío yo te lo hice con mucho cariño y mucho amor. Yo te quería regalar algo más, pero... Nada más me alcanzo para eso. Pero y te guste muchísimo. No, 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 no te preocupes. Lo que importa es la intención y... Bueno, espero que te guste. De hecho, y por cierto, los chicos, te mandaron a preguntar si iban a hacer algo o no sé. Ay, no, yo en verdad no... Ni tengo planes para hoy. ¿Cómo que no te preocupes tu cumpleaños? ¿Vamos a celebrar? Es que, ¿qué te digo? Estoy un poquito delicada de salud y es y no tengo ánimos para hacer nada. Pero tú no habías dicho nada, ¿qué pasó? Es que se me había hasta olvidado porque tú sabes que un día como esto, uno... Tú sabes que nosotros te queremos muchísimo y nos hubiese encantado celebrar contigo. Sí, sí, yo sé. Ustedes son súper especial para mí. Siempre me hacen sentir bien. Mira todos estos regalos. Pues está bien, yo se te dejo para que vayas a descansar. Adiós. Bye. Cuídate. Voy a ver si te puedo saber otra vez ahorita. Ah, está bien. Oye, José. Yo pensando aquí... ¿Tú crees que le haya gustado el regalo de nosotros a Andrea? No sé. Yo ni sabía que tú le habías regalado. ¿Cómo? Que yo fui del primero que le regalé. Pero a ella le va a ir bien con los regalos. Pero es que yo estoy preocupado porque ella, cuando yo se lo entregué, no puso la cara como de emocionada, ni siquiera me hizo un gesto lindo. Igual yo, pero yo no creo que sea por lo que yo le regalé porque yo hice un esfuerzo para comprarle ese regalo. ¿Y yo? Ella es, a pesar de todo, ella es muy buena persona con nosotros. Claro. Y yo, con mi pago, pues le compré un buen regalo. Eso hice yo, pero estoy preocupado porque siento una espina de que a ella no le gustó mis regalos y yo quería sorprenderla porque tú sabes que Andrea es nuestra mejor amiga. Exacto. Y yo quiero que ella se sienta bien el día de su cumpleaños. Yo no me preocupé tanto por lo del regalo porque sabe que le vamos a hacer una sorpresa. Y ella no se lo espera. Creo que con eso la vamos a terminar de completar su felicidad. Porque con la sorpresa ella se va a sentir muy feliz, que yo sé que ella no lo espera. Y no solo eso, que ella no lo ha visto por dentro. Yo sé que cuando ella abra todos esos regalos, se va a sentir muy bien. Ojalá y así sea. Yo busqué algo. Oh, mire. Chacho. ¿Y ustedes? Alberto y tú. Aquí conversando sobre los regalos de Andrea. Ah, sí. Yo acabo de entregarle el mío ya. ¿Tú también le regalaste? Claro. ¿Y qué le compraste? ¿Qué le compraste? Mira, le compré un juego de cadenas, un polochecito bien bonito. Claro. Pero háblenme de la sorpresa. ¿Ya dejaron todo preparado? Claro. De eso estamos hablando, que ella se va a poner loca cuando ella vea esa sorpresa. ¿Y el bizcocho? ¿El bizcocho que elegimos le llevamos? Sí, sí. Morado. Wow, qué hueá. Es su color favorito. Lo que él me dice, que ella como que, no sé contigo cómo reaccionó, pero ella está como rara cuando uno le regala. Eso es lo que yo estoy pensando. Ella conmigo, yo noté que ella estaba como muy pensativa. Demasiado, señor. Estoy revisando aquí en el teléfono y no ha posteado nada de nuestros regalos. Y es raro, porque ella siempre sube todo. Sube todo a las redes y no ha posteado nada. Por eso te estoy diciendo que estoy preocupado de que no le haya gustado mi regalo. O el de ustedes. Quizá ella quería otra cosa. Yo puse la idea de que reuniéramos, en vez de regalarle individual, y regalarle algo más grande. Sí, sobre la sorpresa. Eso me encantó, esa idea tuya. Pero tranquilo, chico. Yo sé que con la sorpresa, ella se va a poner loca. Eso es lo que yo espero. Pues, nada, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar más tarde para hacerle la sorpresa. Ok, pues vamos a tomarnos algo. Vamos a seguir matando el tiempo. Vamos para aquí. Oh, hermana. Hola, hermano. Felicidades. Gracias. Y a ti, bueno, eso ni se diga, porque a lo que veo te ha ido muy bien el día de tu cumpleaños. Bien. Eso es lo que veo. Mira todos esos regalos. Sí, te cuento. Cada año peor. Pero, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? Me han hecho bastantes regalos. Eso yo lo sé. Pero ninguno me ha gustado. Han sido porquerías. Pero, ¿por qué, hermana? Tú no sabes con el esfuerzo que tus amigos te hacen esos regalos. ¿Por qué tú dices eso? Mis amigos. Mis amigos. Claro. Ellos lo que son unos miserables. Que no tienen para hacerme un regalo caro, como yo me lo merezco. Pero, hermana, por lo menos mira la intención. Mira yo, que no he podido regalarte, que soy tu hermano. Y ellos, que son tus amigos, han hecho el esfuerzo de hacerte tus regalos. Solo son mis amigos. Yo a ti te las puedo dejar pasar, porque tú eres mi hermano, mi sangre. Pero a ellos, que son con los que yo comparto siempre y hago todo. Mira con los que me vienen. Pero yo lo veo bien. ¿Y entonces qué piensas hacer? Porque, imagínate. Eso eres tú. Debes de sentirte bien. Tú lo ves bien, porque no eres tú que cumples años. Soy yo. Y esos regalos a mí no me gustan. Yo lo que quiero es venderlos, no sé, pero... Pero, ¿cómo así venderlos, hermana? Tú sabes que esos son detalles que tú deberías de conservarlos. Yo no voy con eso. No, no, no. Escúchame. Ese no es el tema. Yo vine para acá, para que tú me digas si tú no tienes un amigo o una amiga, no sé, para yo venderle todo esto. Porque esto es lo que es disparate de regalos. Yo te apoyaría en cualquier cosa, menos en eso. Yo con eso no voy. Porque esos son detalles que debería de conservarlos, como te digo. Tú eres mi hermano. Debes apoyarme. Y más, un día como hoy, yo los vendo y me compro algo que yo quiera. Algo más caro, qué sé yo. Es que tú no puedes hacer eso. Eso se ve mal. Tú di que vender un regalo que te hagan. Eso se ve mal. Yo no voy con eso. Eso no es nada. Yo sinceramente me costará cambiar de círculo. Yo no sé buscarme amigos que me regalen cosas caras, como yo me lo merezco. Debes sentirte bien. O sea, mírame. Tú sabes cómo yo soy, de delicada y... Ok, hermana, pero que debes sentirte bien de todas formas. Imagínate, si eso fue lo que ellos pudieron regalarte, debes aceptarlo bien. No creo, no, que eso sea lo que yo... Y sentirte orgullosa de que por lo menos tus amigos te llevan presente en el día de tu cumpleaños. No, no, yo no me merezco eso. Eso es muy poco para mí. Entonces dime, ¿me vas a ayudar o no? No, yo no voy con eso, hermana. Bueno, pues yo no voy a perder mucho mi tiempo. Yo sé dónde yo voy a ir. Sé quién me lo va a comprar todos. Y así me compraré algo para mí, algo que me guste, no sé. Yo voy a eso muy mal de tu parte. Está bien, hablamos. Te vaya bien. Bueno, muchachos, ya casi es hora de la fiesta. Y yo quiero ver la cara de Andrea. ¡Hey, chicos! Dime, hola, amiga, ¿cómo estamos? Los estaba buscando hace rato. ¿Qué pasó? Ya Andrea sabe todo. Dime que no sabe nada de la fiesta. No, no, yo no lo puedo saber. Cuidado si tú le dijiste. Dime. Ustedes supieron lo que hizo Andrea. ¿Qué pasó, Andrea? Los regalos que nosotros le dimos, ella los está vendiendo, que porque no le gustaron. ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Que lo está vendiendo los regalos? Lo está vendiendo. Eso tiene que ser mentira. Eso es una broma. Yo la escuché cuando ella dijo que lo iba a vender. Ya ves, yo le dije a ustedes, yo sabía que ella no estaba conforme con nuestros regalos. Pero ella debió decirnos que no le gustó algo. Con razón, sus intenciones como que no eran buenas. Pero es que es un regalo. Ella tiene que ver la intención de nosotros. Es el otro regalo que le tenemos. Yo pensé que Andrea valoraba nuestra amistad, no lo que le diéramos. Pero ¿por qué ella hace eso? Ella no sabe lo que nosotros le estamos preparando. Yo no entiendo por qué. Pero ¿por qué estás segura de eso? Sí, 100%. Uno que cogió dinero prestado para hacerle esa sorpresa. Claro. Solo somos amigos por beneficio. Eso es lo que ella piensa de nosotros. Y nosotros que todos nuestros ahorros, todos nosotros lo gastamos en eso. Todo lo que hicimos para hacer esa fiesta. Y tú no dices eso. ¿Y dónde estará ella ahora? Ella dijo que ella está donde su hermano. Vamos a ir a ver y hablar con ella. Sí, entonces. Bueno, vamos a ver si la vemos entonces. Hay que resolver esto. Yo no puedo creer eso de Andrea. Robert, espera. Hey, muchachos. ¿Cómo estás, Robert? Bien, ¿y ustedes? Robert. Aquí. Cuéntenme. Por favor, déjame hablar con nosotros. Hasta incluso, oye, cogimos dinero prestado para eso. Oye, eso. Hacerle una sorpresa. Yo diciéndole que nadie sabe el sacrificio que ustedes han hecho para regalarle. Pero ella lo vio, los regalos. Ella me dijo que le iba a vender. No sé, ya se fue. Yo le dije que yo iba con eso. Pero tú te imaginas. Seguramente lo ha visto y ya está. Ella me mencionó un nombre, pero yo ni recuerdo de quién fue que ella me dijo que se le iba a llevar. Vamos a pensar, a ver dónde ella puede estar. Y todos nuestros ahorros. Yo creo que sí que sé dónde ella va a estar. Pues vamos rápido, porque no podemos permitir eso. Nosotros hicimos un esfuerzo. Pues vamos, vamos. Andrea, es que yo no puedo darte esa cantidad de dinero sin saber lo que tú tienes adentro ahí. Pero eso no importa. Tú tienes una tienda, incluso. Tú puedes vender todo esto y sacarle provecho. Yo no puedo. Por favor, es que yo no quiero este... Es tu regalo. ¡Astea! ¡Hermana! Mira. Espérate, espérate. No, mejor me voy. No, yo no quiero problema. No, pero espérame. No, no. Guau, qué decepción de ti, Andrea. No podemos creer que tú estés haciendo eso. ¿Cómo tú jugaste con el sacrificio de nosotros? Con el cual hicimos estos regalos para ti. ¿Cómo se enteraron? Nosotros pensábamos que tú valorabas nuestra amistad. Pero no. Tú lo que ves lo material, la cosa que te podemos regalar, vendiendo nuestros regalos, la cual hicimos con tanto amor. No lo podemos creer. Pero yo simplemente quería algo más caro. ¿Cómo más caro, Andrea? Mira, ahí están todos nuestros ahorros. Ella no sabe que nosotros cogimos un préstamo para hacerte una sorpresa. No solamente era ese regalo. ¡Que no! Te teníamos una gran fiesta. Una gran fiesta para todo disfrutar y pasarla bien. Amigo, te lo juro que yo pensé que solo era esto y esto no me sirve para nada. No, no era solo eso. Tú tienes que valorar lo que sea que te demos porque somos tus amigos de verdad. Guau, Andrea. Eso significamos nosotros para ti. Que vendan nuestros regalos, nuestros esfuerzos que están ahí. No sabes que el pago mío de esta quincena lo gasté en ese regalo para ti. Y no solo en eso. En el otro regalo que te íbamos a hacer junto con la sorpresa. De verdad, amigo. Se lo juro. Yo no sabía nada. Pensé que solo era esto. Pero dichosa eres tú. Ya es tarde. Dichosa es ella que le regalan. Porque ya nos pusimos de acuerdo. Hay personas que no pueden regalar. Ya nos pusimos de acuerdo y nosotros tampoco queremos ser tus amigos porque tú no eres nuestro amigo. Incluso hasta tu hermano está de acuerdo con nosotros que lo que hiciste está muy mal. ¿Y sabes qué? Andrea, de tu parte, tú no puedes ser así con tus amigos. Haremos... ¿Se acuerdan de días como estos? Tan especiales como... Pero tú tienes que apoyarme a mí. Pero es que tú tienes que... Adorar nuestra amistad, como también nosotros te valoramos a ti. Mira cómo somos nosotros contigo. Mira, ¿sabes qué haremos? Haremos la fiesta, pero sin ti. Eso haremos. Sin mí, pero... Claro que sí. No tendría sentido. Mira, ¿por qué no? Este no es nuestro regalo. Vámonos, muchachos. Si quieres, déjaselo para que eso sea lo último que ella tenga de nosotros. Porque más nunca queremos volverla a ver. Déjaselo, ven. Para que lo venda. No, no importa lo que llegue a comer. Yo no lo voy a vender. Yo no lo voy a vender. No importa lo que llegue a comer eso. Véndelo o a lo que quieras. Con eso será lo último que ella se va a quedar de nosotros. Así que vámonos y más nunca que nos mire. Y no hable. Amigos, por favor. Pero... Quedaste sola. Vámonos. Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Esos eran mis únicos amigos de la infancia y todo. Y... Mira lo que yo acabo de hacer. Dios mío, ¿por qué no pensé antes? Ahora me quedé sola. Y sí, así es. Qué gran lesión la que se llevó esa chica por no apreciar los regalos que le dieron sus mejores amigos. Fueron con esfuerzo y con mucho sacrificio. Pero ella no se fijó en eso. Solo se fijó en el precio que costaba los regalos. Y por tal razón se llevó su merecido. Así que no olviden compartir este video. Ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!